Obviamente la configuración y la creación de las normas y de las leyes que darán factibilidad a la administración pública de la Ciudad de México. ¿Cómo van a quedar organizadas las alcaldías, esta nueva figura en la Constitución de la Ciudad de México y que es novedosa a nivel federal porque no existían alcaldías en México? El día de hoy vamos a platicar con la licenciada Cintia López Castro, ella es diputada constituyente y le vamos a preguntar al respecto. Ya tenemos en la línea a la diputada Cintia López Castro. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, te agradezco mucho invitarme en este espacio nuevamente, saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues hoy fue un día importante, se entregó la Constitución de la Ciudad de México a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estuvo en la mañana el presidente Alejandro Encinas, nos acompañaron constituyentes de todos los partidos políticos y ya se hizo la entrega formal a la Asamblea Legislativa, quien se encargará de hacer cinco leyes reglamentarias. Las más importantes, me atrevería a decir, es la ley de alcaldías y la ley electoral, que van a aceptar las regulaciones secundarias de lo que trabajamos en comisionar. Ahora sí que son las letras chiquitas de cómo va a quedar la conformación electoral y las alcaldías en esta nueva Ciudad de México. Muchos radioescuchas, la audiencia del Punto Crítico nos han preguntado, ¿cómo van a conformarse las alcaldías? Van a dejar de ser 16 delegaciones, esto va a ser para el 2018, tengo entendido que entra en vigor a partir del 1 de octubre de 2018. Sin embargo, en el 2018, en el mes de junio o julio, van a haber elecciones precisamente para definir al nuevo jefe de gobierno. Bueno, ¿cómo van a armonizar esta entrada en función de las alcaldías y la jefatura de gobierno? Bueno, pues primero te quiero decir, y a todos los capitalinos, que la nueva conformación de las alcaldías va a ser un régimen mucho más democrático. Hoy tenemos demarcaciones territoriales, tenemos jefes delegacionales que si ganan, ganan todo. Los jefes delegacionales no tienen un contrapeso que les pueden decir si lo están haciendo bien, si pidieron bien el presupuesto, si están cumpliendo, que puedan supervisar, por ejemplo, toda la obra que hacen. Y bueno, pues esa es una gran queja de los capitalinos. Tenemos jefes delegacionales que realmente son dueños de la delegación y hacen lo que quieren. Con esta nueva conformación de los concejales, pues vamos a tener un peso mucho más democrático. El alcalde que sea ganador entrará con el 60% de los concejales y el otro 40% restante se repartirá en representación proporcional entre los demás partidos políticos. Entonces, bueno, pues con eso vamos a poder tener estos concejales. En otras entidades federativas se llaman regidores. Y bueno, pues esta condición de la Ciudad de México, este consejo, pues será parteaguas para hacer paso a una vida mucho más democrática de la Ciudad de México. Y por otro lado, los jefes delegacionales pasarán a ser alcaldes. Quiero decir que como estuve como secretaria de la Comisión de Alcaldías y le dimos mucha mayor autonomía a las alcaldías, le dimos muchas más facultades que antes no tenían para que no dependan, para que no dependan del gobierno central. Recordemos que tuvimos el tope del 122 donde determinaba que era una hacienda pública unitaria. Sin embargo, logramos darle a las alcaldías autonomía presupuestal y, bueno, pues que puedan hacer más cosas que hoy no lo pueden hacer. Hoy lo que sufren mucho los capitalinos es que, por ejemplo, si hay un problema con algún uso de suelo, pues a quién le reclaman. El capitalino ya no sabe si va al gobierno central, a qué dirección va. Ya con las alcaldías dividimos las facultades en tres. Las facultades coordinadas, las facultades exclusivas, las facultades coordinadas y las facultades subordinadas con el gobierno central. Y por último, quisiera destacar que un gran logro en este constituyente es que se le otorgó personalidad jurídica a las alcaldías. Si bien no somos municipios, pues hoy se cuenta con una personalidad jurídica que les va a dar mucho más movilidad para responder a los ciudadanos. Diputada Cintia López Castro, con eso que nos estás diciendo, ¿se va a gobernar en las alcaldías? O sea, ¿no sólo el alcalde va a tener las facultades de decisión, sino que va a tener que consultarlo con esta nueva conformación que se está dando? Repíteme tu pregunta. Sí, ¿se va a gobernar en las alcaldías? ¿No sólo el alcalde va a tomar las decisiones de manera única, como se ha venido haciendo en la actualidad con los jefes delegacionales? ¿Con esta nueva conformación van a tener que consultar las decisiones con el cabildo? No, no como tal, como por gobernar. El consejo es un contrapeso para el alcalde y tiene facultades específicas de supervisión y la aprobación del presupuesto. A ver, el consejo tiene facultades muy específicas, que es aprobar el presupuesto de la alcaldía que se manda directamente al gobierno central para que se vote en el próximo congreso local y funciones de supervisión. Sin embargo, bueno, pues sí va a ser un órgano que va a poder ser un contrapeso, que va a poder evaluar, que va a poder supervisar al alcalde y esto es algo que no tenemos en la Ciudad de México. Y tendrá que, por supuesto, el alcalde poder transitar con su consejo y va a ser un consejo plural, va a ser un consejo incluyente. Y además te quiero decir que ahora los concejales van a representar una circunscripción. A ver si me explico. Las colonias van a agruparse por colonias. Este es un modelo que existe en Nayarit, es un modelo de avanzada, donde los regidores, para nosotros concejales, van a representar colonias, van a tener representatividad. Entonces, bueno, pues los concejales van a estar subdivididos por circunscripciones electorales que representan un grupo de colonias, lo cual me parece muy benéfico para la ciudadanía, ya que pues hay problemas muy específicos de la colonia. Te doy en mi caso, yo soy diputada por la Cuauhtémoc y hoy Tlatelolco tiene problemas muy específicos de inseguridad. Al tener un concejal de Tlatelolco, pues ese concejal va a poder incidir en la materia que le corresponde a su colonia. Esto va a permitir de alguna manera que haya una mejor distribución de los recursos a aplicar en los servicios que se le van a dar a la ciudadanía. Y en materia de seguridad, que tú ya lo comentabas, yo preguntaría, ¿los alcaldes van a tener la facultad de manejar a la policía o a los elementos de seguridad en su territorio o va a seguir dependiendo del gobierno central? Bueno, logramos que se incluyera una policía de proximidad que pueda estar en la cadena de mando, es decir, que las alcaldías puedan tener cierta injerencia para estos mandos policíacos. No se puede hacer por completo porque, bueno, sabemos que está totalmente centralizado y con todo este sistema nacional anticorrupción, bueno, pues ahí está muy definido a nivel federal. Sin embargo, lo que pudimos lograr es que exista la policía de proximidad, porque hoy muchas veces lo que pasa en las demarcaciones territoriales es que los propios delegados no tienen control de la policía. En materia de crear las nuevas leyes y las nuevas normas que emanen de esta Constitución, los tiempos aparentemente son muy cortos. ¿Cómo le van a hacer ustedes o quiénes van a ser los encargados de hacer las nuevas leyes especiales? Bueno, estas leyes secundarias ya se están empezando a trabajar, se formaron comisiones por distintas leyes. Yo hoy estaré integrante de la ley electoral y de la ley de alcaldía. Y, bueno, pues tendremos que cubrir en tiempo y forma, cumplir con los capitalinos, en tener estas leyes reglamentarias que respeten por completo el marco que se logró en la Constitución. Quien está coordinando los trabajos es el diputado presidente León de Luna, en coordinación con el diputado José Encarnación Alfaro, quien es el presidente de la Comisión de la Reforma Política. Entonces, todos los diputados tienen derecho a pertenecer a dos de estas comisiones, son cinco comisiones, se divide por la ley de los poderes, la ley de alcaldías y la ley electoral. Se pertenece y, por ejemplo, mañana ya tenemos nuestra primera reunión de la Comisión de Alcaldías a cargo del diputado Suárez del Real, donde empezaremos a trabajar a desglosar esta ley reglamentaria. Una vez terminada ya la implementación y, obviamente, con la promulgación de la Constitución, ¿los diputados constituyentes cesan sus funciones o a qué se van a dedicar ahora? Los diputados constituyentes pues regresan a sus encargos, la mayoría. Recordemos que 60 fueron electos y 40 fueron designados, 14 por el Senado, 14 diputados federales, 6 por el Ejecutivo Federal y 6 por el Jefe de Gobierno. Bueno, pues, en el caso de los legisladores regresamos a nuestros respectivos cargos. En mi caso regresé ya, me reintegré a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo la única asambleíza que pidió licencia cuatro meses y medio para integrarme de manera, pues, tiempo completo a la Asamblea Constituyente. Y, sobre todo, quiero destacar de manera onodífica. Entonces, bueno, los diputados se regresan a trabajar en la Cámara y, bueno, hay otros diputados que tienen otras ocupaciones y, bueno, pues, ellos regresan a trabajar, pues, ahora sí que en sus trabajos normales. Diputada Cintia López Castro, entonces, ¿ya quedó disuelto el Constituyente? Como tal, los diputados constituyentes es un cargo que lleva siempre. Es un honor ser constituyente de la Ciudad de México y podrán pasar la historia, podrán pasar los años y los diputados constituyentes siempre serán los diputados constituyentes de la Ciudad de México, lo cual es un gran honor y una gran responsabilidad. No es como otros cargos que la ley de gente se elige por tres años y a los tres años, pues, ya terminas de ser diputado. El cargo de diputado constituyente es un cargo honorífico que llevas de por vida. Y, pues, no queda disuelto como tal, queda disuelto la Asamblea Constituyente, pero permanece, pues, los 100 diputados constituyentes que logramos esta Constitución para la Ciudad. Ahora, ¿queda ya en manos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la creación de las nuevas normas? Bueno, las cinco leyes que te comenté quedan a cargo de la Asamblea Legislativa, pero será el primer Congreso local quien les hará la mayor parte de leyes reglamentarias. Por ejemplo, te hablo del tema educativo. Quien se va a encargar de hacer la Ley General de Educación para la Ciudad de México, pues, va a ser el próximo Congreso local, que será el primer Congreso de la Ciudad de México. Pues bien, diputada Cintia López Castro, realmente te agradezco mucho que nos pongas en contexto y reitero la invitación para que nos acompañes en esta mesa de trabajo a fin de ahondar en los temas precisamente de la Ciudad de México y obviamente en la agenda que tú traes con respecto a la creación de normas en esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si nos los permites. Yo estoy más que puesta para acompañarlos, la verdad es que siempre es un gusto estar contigo. Hoy lo hice vía telefónica porque estamos aquí en mesas de trabajo con los constituyentes, pero va a ser un honor para mí estar con ustedes. Un abrazo a todos, auditorio. A ti, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y darnos esta información que aclara y pone en contexto, por supuesto, qué es lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa y con respecto al constituyente. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.